El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Vierlas que permitirá acometer la ampliación del Parque Cerces, la zona más amplia destinada al ocio en la localidad. La ampliación del Parque Cerces es una aspiración que tenemos para meter juegos para mayores y una pista de petanca que nos pidieron en una encuesta que hicimos al principio de la legislatura. El proyecto consta de ampliación de zona verde, juegos para mayores y pista de petanca. El presupuesto asciende a 20.000 euros. La ha concedido la Consejería de Medio Ambiente y falta hacer un proyecto, no creo que haga falta hacer, más que memoria valorada, para poder saber a qué terrenos para hacer la obra. El terreno son más de 2.000 metros cuadrados. Junto a lo que tenemos ya queda una zona bastante grande. El consistorio habilitará más espacios verdes en la piscina municipal gracias a unos terrenos adquiridos en la pasada legislatura. Están ubicados junto a la piscina que se emplaza dentro del propio Parque Cerces, donde también está la pista polideportiva y un bar. En el solar, que tiene alrededor de 2.000 metros cuadrados de superficie, el Ayuntamiento de Biarlas plantará césped para que los bañistas que se acerquen hasta las piscinas puedan disponer de más zonas verdes en las que tomar el sol o simplemente reposar después de haber nadado.